Oye, soy un Fennec ya, eh Bro, me acaba de empezar el partido sin que me salga el 3-2-1 What? Vaya bugueada, no? Por mierda Fuera coñas, ¿os ha salido la pantalla o ha sido rayada mía? A mi si me salió A mi no me ha salido, eh Alguien de echarme lo puedo confirmar Oye ¿Me ha echado? Si He vuelto He aguantado, eh No, que bien, nene, que bien Que bien, nene Eso es porque eres main Fennec Si Creo que sin el Fennec hubiera sido... Vaya bugueada, en verdad, eh Hostia, me da gana, eh ¿Derecho? No tengo boost Pero llego yo a esa Siga la, siga la tu, siga la tu Pústate, nene Saca tu prime Hasta luego, bro Está bien No, no quiso llegarme nunca No aguanta el nene, no Más que, más... El nene aguanta... ¿Qué aguanta más? Aquí jugando uno para dos o en la cama, eh Cuidado, eh No, yo creo que uno para dos No te guste, fake Oye La verdad es que he fakeado mal, la verdad Una puta mierda, eh No, he sido una puta mierda, eh No, he sido una puta mierda, la verdad Ahí no he hecho pinch Y ahí no llego porque no tengo boost No sé ¿Cómo aguanta el nene? El nene ha aguantado más grande Izquierda, izquierda Que arreo Pa' ti Oye Lo han ganado, eh Tranqui Oye, oye No tienen boost, eh Pinch? Ay, no ha salido pinch Toma Estoy cayendo aún Ah Te atras, te atras No worries Oye, voy bastante lag No te voy a engañar, eh También te digo No le lloros Ah, no voy a poder matarle, eh Oh, shit Está muy bien Mites un poco pa'lante, un pinch Ahora llega, eh Yo no llego, o sea No va a gol, no va a gol, ¿no? Ah Está bien ¿Te dejo el boost? Sí, sí, deja, deja Mira esto Todo tuyo, eh No estoy contigo Ay, qué fuerte me has salido, me has salido demasiado lejos Ah, pensé que le daba otro Sí, pues es que estoy bizco, ¿sabes, nene? Entonces como estoy bizco, no mato Yo creí el otro tipo Tú no, bro No tengo boost Sí lo mato, eh Te he pegado un poco Mata a ese, mata a ese O métela ¿Qué prefieres? Me la arreglaron Pura me temo No, no Nos ponen handicap Porque saben que no pueden con nosotros, ¿sabes? Me echan del partido, tal Estoy ya Voy a llevar el primero Estoy ya ¿Tiene? Estoy bien, sí Ah, que me aparece Ah, que me aparece Esa No, que bien, nene Que bien No, fennec main, eh Es que soy fennec main, te lo juro, eh Oye, pero tú no decías que los fennec mains eran gays A ver, pues ya lo soy Es verdad, es verdad, eh Es verdad Saliendo del armario en directo, chaval La pongo un poco derecha, un poquitín Un poquito, eh Dale, ok No, iba perfecto, nene A ver, pues si voy a 150 de ping, no es como que la puedo ver, eh No sé, también, también es verdad, eh Joder, que puta mierda me han hecho, bro Oye, yo lo he salvado, yo lo he salvado, yo lo he salvado Yo lo he salvado Me he subido a la pared, no sé por qué Server de mierda, eh No, 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 esto lo ganamos, no te preocupes Esto es para el content, ¿sabes? No, es que re-like es una mierda, bro Ojo, ¿y has visto algo de la nueva temporada? Porque yo no Ni yo ¿Cómo? ¿Quieres que te like algo? Hombre, a ver, dame unos códigos para sortear, ¿no? A mí también Oye Oye, oye La última temporada no me dieron, eh Claro Tío Chuto Toma Es pre-shot Tío, ¿cómo juegas con dos fakes, eh? Es normalísimo No te guste Hago fake, hago fake, no pasa nada No, no, no He hecho sideflip, bueno, está bien Está perfecto, cabrón Voy a matar a este No te he matado, ¿vale? Estás solo uno para uno Está bien, estaba La sigo, confío, cien por cien Hostia, si eso no llego, eh Estás tan fuerte, eh Estoy fuerte No fuerte estás Se me ha dado gym Toma Que bello Tu estás dura sin ir a gym Este boom me aparece Esa es Haga leo, tin Aquí hay que desepora Voyo, voyo, corto Mira que pinch Hombre ¡Ay! Iba a gol, eh Espera que doble No se toma Que doble Que doble Que fucking doble, eh Que bueno, que bueno El fucking doble, insano Fue tan rápido que no lo he visto Que doble, cabrón El otro lo ha dejado, vamos Lo ha dejado sin palabras Si, si, si Oye, que ha ido, pero este tío Dime que te la paras A ver, está bien, no Me la paro Ojo en la mierda Hago fake Dale Oye, que ha ido Pero este tío Hago fake Dale No le da, eh, creo Nada, no sé Ven, ¿me has llegado solo? Ya solo, eh Mucha suerte Ven, ¿me has llegado solo? Tracking, 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 tracking No Oye 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 Ah, pues no me sirve Uy, fumado, eh Dale a la pared Que no caiga Somos hombres Otra Ah, ya, ya La mantengo, eh No Ah, ya Era un pasaco, eh Ya, oye O te mato en Fortnite, eh En Fortnite no, eh Que te gano Me hago unos nineties, cabrón Te dejo, te dejo tieso, eh Hostia Toma Ponla Medio, medio ¿Hago prejump? No, no, vamos a tresharder un poco Vale No, es que Debería haber hecho prejump en verdad, eh Pero bueno, llegas tú Mato el boost Yo tampoco, pero he matado a uno Pollo, aguanto ¿Quieres tu boost? Pollo, sí Si quieres voy yo, eh No quiere No quiere Entiendo, no quieres Entiendo, no quieres Tranquilo, bro Oye, si quieres Ahí voy yo, ¿vale? Si, si Yo te espero Vamos, le pego Te la gano Yo cojo óxido nitroso, ¿vale? Eh, no llego, eh Estamos bien Tengo 18 Oye, oye, oye Se ha tirado, me estás bloqueando No, me estás bloqueando Me estás bloqueando Me estás bloqueando Es así Buena No tengo gusto, eh Eh, que se me tira el otro No, Theonyx, you are inflating my balls, la verdad Oye, ¿y este? Yo con B Ha hecho backflipble también Y me ha hecho fake Y se tira el otro Oye, me están tocando las pelotas ya, eh Nunca te me he dicho, eh ¿Lag? Ah, no Nene, casi Lo que haces era criminal, eh ¿Pinch? Ah, quería hacer pinch contigo Era bueno ¿Si? Creo que voy, ¿no? Pues te la regalan No, un regadito Régeteo, Dios De free Muy izquierdo, eh Dejalo permaban, nectitor Toma Pa' ti Pa' ti Cogiendo ese boost Me pongo medio Ah Madre, ¿pero por qué sale tan fuerte? Está bumpiendo, eh Cuidado Estamos bien, estamos bien Bueno, la has hecho fake, me gusta Aquí corto yo, te dejo boost Si, nice Click de mierda La toco nomás Uy, está ahí Coño, que la has leído No pasa nada, no pasa nada Mira que hago La paso al rival La bloqueo Me va a robar el boost Y vas tú, ¿vale? Oye, oye Que vuelve lag de FPS No entiendo Oye, de nuevo Una pión Que bien, que bien No Ay, ay, ay Estaba estornudando ¿Para ti? La dejo, eh Bueno, no, la toco, la toco Dale, dale Bueno, nadie ha visto nada, ¿vale? La toco nada más Te la da, eh Puedo entrarle tú si quieres, eh Oye, oye Tira, tío Oye, que mierdón Oye, que mierdón Oye, que mierdón Un pelo, un pelo, un pelo ¡Hostias! Lo han mandado a Weng Oye, que se ha tirado ¿Has pillado boost? Está loco Sí, sí Toma por cudo Oye No, no, aparte, aparte, mira esto Tiene tiempo, eh Tiene tiempo, tiene tiempo Toma Me ha caído encima Te volteo la cabeza, eh Oye Estoy contigo, nene Oye, este no hace nada Nada más Nada más Nada más Oye Limpiaba, eh Que hostias me has dado, tú No tengo boost, eh Vale, tienes el de medio Ya tengo Ya no tienes el de medio ¿Tuya? Sí, espera, que está siguiéndola Ahí te la da Oye, oye, está fuerte, eh Está fuertísimo Me tiro Vamos, fake La paso Oye Top corner izquierda Me mata otra vez Que bien, que bien Que bien ¿Me dio? Fake Me esquivo Le pego Le mato Me ha esquivado Me roba el boost Y estoy triste y solo Que jodazo, goooool Buena, nene Vamos Mete un golazo de pinch Pero te has visto que pinch hemos hecho ahí, nene Eso ha sido lamentable Lamentable Estamos muy practicados por el pinch, eh Lo tenemos perfeccionado, literal O fake Hostias, que me he comido el bote Cuidado Toma Llego, llegamos a estar, pero Vaya tiro, eh Tengo cero, eh, nene Ok, tranquilo Estoy en backboard A la mierda ¡Ayuda! Oh shit Le ha tocado menos para modestar No tengo boost igual, eh Nah, pero te la paras facilísimo, cabrón ¡Hostias! Oye Oye, sí, eh Nah, estroweao Es que pensaba que le podía dar pa' delante, eh No es coña Eh, oye Tenía cero Yo es que no tenía boost y no me la paro también, eh Haz un triple reset musty, sí, claro Y tú damos el Lamborghini, ¿no? Eh, máquina Creo que van a ser Spanish, eh Ah, no A ver, por la situación yo lo hubiera hecho, la balda Cuidado, eh Pumpe un crack ¡Pum! Que mierdon Y no hay boost, nene Lo tengo, lo tengo, lo tengo No me dejes sueldo, eh, nene ¿Tengo un fake? Vale, vale, he estado bien La mantenemos arriba, eh, me da peda Sí, sí, dale, me la peda Sí, sí, dale, me la peda Dale, eh Y clipeamos, eh ¡Pinch, nene! ¡No, pero tocada! ¡Tocada, nene! ¡Tocada! Casi la toman La llegas a tocar y hacíamos pinche, eh No es coña Sí, sí, a ver Bien jugada, bien jugada Let's go ¿Vas tú? ¿Vas tú? Sí ¿A fake? Tío, ahora sí que es la peda Hacemos una esquivadinha Le pongo medio Para que me la pases Sí, yo estoy esperando medio Estoy esperando medio Estoy esperando medio ¿Para ti? ¡Oh! Lo que pudo ser y no fue Lo que pudo ser Oye, oye, oye Espera Esta, esta de ahí Una de una Coño La toco La toco La toco La toco La vuelvo a tocar La vuelvo a tocar No te gusta Está bien Se ha pasado Se ha pasado ¡Qué godazo, nene! ¡Qué godazo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡La cancha! ¡Holy shit! No, what a fucking amazing performance, eh ¡Madre! Te han dejado ojo bien, bro ¿Más o menos? Te la paso, eh Pues vaya mierda ¿Dónde tío? ¿Es gold? Ah, llegas, creo que llegas, ¿no? No, llega él Nooo Debería haber hecho prism, eh Maybe La bloqueo de suerte, bro Yo la toco demasiado Yo también estoy west Jaro, ahora mismo Bueno, me he matado Te la pongo, eh Si, si No te gusta Pues es bonita, es hermosa Es bonita, es bonita Es bonita Esto, esto es cine Es chocodito, eh Si, si Me reaccionaría más En plan video youtube, ¿no? Pero es que... Me estoy muriendo de hambre Estoy prácticamente de nutrión en el creative A ver, la verdad es que no pasa nada Tienes que carrilar, eh Si tú más fresco, como siempre, eh Cabrón Cada vez que juegas conmigo Como una puta la chubia Oye, oye Hostia, que toque de mierda, eh No llego No fake Oye Que buen fake Que buen fake Que bien, que bien Oye, no va nadie a la bola Que bien, que bien Que bien todo, eh Pasa, no voy yo Pinch Que bien, que bien Que bien Que bien Que bien, que bien Que bien, que bien Oye, oye Pero es que no se van de la puta bola No pasa nada Esto lo meto, eh No tiene boost, no tiene boost Si, ya Trolleo Ay, no tengo boost Pues si que tiene, eh Ha bodado ahí, eh Si, si, si Tenia bastante Toma Va a llegar, eh No voy a tirarme Iba a hacer un pinch, pero He dudado, eh He dudado Que bien, nene, que bien Another one Ahí, ahí Pétale Oye, oye, oye No explota, eh No, no No, no Oye Más tú, eh Nene, que no me apareció, eh No tengo boost Cuidado Ahora sí, ahora sí Ahora sí Te van a rompear, eh Tatebo, turbo Pues tú, pues tú Bueno, tú ya fácil Oh, shit Estamos bien, estamos bien Lo he portado ¿Para ti, nene? ¿Derecha? Tira, 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 tira Tira, tira Tira Maldito, motherfucker Tírate, tírate Con dos cojones Pero es que tú ¿Por qué tus toques van con tanto da, bro? Quizás porque no soy de Europa, ¿no? Ya, pero yo sí Me debería ir bien, ¿no? Ya lo sé Coño Voy a hacer fake Está bien, está bien No hace nada, no hace nada Oye, oye, oye No hace nada, no hace nada Toma Toma, toma Toma, musti He hecho mierda, cabrón Puta Mira, te voy a dedico, nene creativo, eh Mira, mira, mira Se ha ido pa' su casa, eh Se ha ido pa' su casa Mira, mira, pa' Tomate el agua, este Fucker Son of a bitch Oye, 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 oye Me he calentado, eh Me he calentado, eh Me he calentado Pa' ti, eh Toma Si, casi No, esa es tuya No llevo, no llevo Claro Ahora es mía Pero rota rápido, nene ¡Rota rápido! Ahora llego, eh Es una mierda, eh Casi Casi va a paso, eh Te está marcando ¡Eh! Chaval, I read you like a book, bro I read you like a book Te está marcando Mira, mira, mira eso, nene Bueno Esquivo Y meto Barbaridad Me han llamado al celular Pero no han contestado ¿Pero te has visto que esquivada has hecho? Barbaridad La verdad es que no la vi, eh No me importa Joder, tú que tóxico Tóxic nene creatives, eh WTF Toma ¡Pum! No, 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 no Hay que ser paciente aquí Oye, tío La toco Que no me deja nada que lucirme ¿Verdad? Oye A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Puto mono de mierda ese No, no, a ver Se ha tirado, se ha tirado Caventadita, señor, eh A ver, se toca así una puta mierda, eh, nene Hay que ser honesto también, eh Sí, la verdad es que sí, pero a ver Tengo una dota, ¿no? Tengo una dota, ¿no? Porque tengo ping, eh, te lo juro Pasa nada, pasa nada Yo cojo boost Ya estoy detrás A ver, no te tires, por favor Lo fui a bompear, eh, si no se te tiraba Qué pesado eres, hijo mío Uy, me está matando Tranquilo, tranquilo Puedes ir primero Menos mal, nene Porque a mí me han venido a matar Sin piedad alguna, eh Oh, para mí Oye, oye, me he bombeado ¿Qué pasa nada, meto yo esto? Hostia, pues no, eh Metes, metes tú Toma, toma Goal Se ha bombeado Yo digo, yo digo que se me han casquillado Cuando me pasa eso, eh Como que el dedo no responde, eh Sí, sí, sí Me he quedado arriba de la bola Puede ser Qué bien, qué bien And another one Espéralo, espéralo Quiere que tiene boost Hostias No, me viene a matar What the fuck What the fuck No, no, no Psycho no, eh Vamos Sí, voy al ceiling ¿Meto o no meto? Voy al ceiling, voy al ceiling Voy al ceiling Meto Tenía cero, tenía cero Nene, entiéndeme Nene De verdad De verdad Mira eso Imposible angles, eh Te has palpado, eh Y si, Kiko Buff of boost Te lo he dicho Hago fake Hago fake Hago fake Eso ya no ha colado Hago fake Fue al o chango, bro Mira fake Anto fake Hago fake Lo paramos No, qué bueno qué bueno. Mi regala, mirala Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Qué bueno, nene Pero listo, eh. Fake. Mira, hago fake. Hago fake. Derecha. No. No, que malo eres. Ah, mierdón, eh. Ah, mierdón, mi pase. Si estoy nipeado. A ver, pero yo me iba a subir así. Quita. Tranquilo. Eso es clip. Mantelda, eh. Corre, nene, corre. Corre. Vamos. Nene creativos. A mí me gusta más mi título de Twitch. Nene el drogative. Vamos. ¿Qué te pasa? Bien jugado, nene. Mil puntos me he hecho, eh. Malo.